Muy buenas tardes amables televidentes. Estamos iniciando nuestra emisión de Noticias NBC de hoy viernes 29 de septiembre del año 2023. Como siempre, les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias por acompañarnos. Estos son nuestros titulares. Habla el alcalde Víctor Álvarez sobre medida preventiva de la CBC que ordenó suspender actividades de movimiento de tierras en el sitio donde se construye el terminal. A partir de este sábado, los niños de nueve años en adelante también serán vacunados contra el virus del papiloma humano. Mañana, gran jornada de vacunación en todo el departamento. A pesar de los ataques, seguimos creciendo, afirma Juan David Piedraíta, luego de que el Consejo Nacional Electoral negara la revocatoria de su candidatura. Cartago ya cuenta con cinco nuevos semáforos ubicados en sitios de alto flujo vehicular. Con un festival gastronómico a realizarse este domingo, primero de octubre, termina la celebración de los 31 años de la institución educativa Antonio Holguín Garcés. Ampliamos las noticias. El alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez, se pronunció frente a la decisión conocida en las últimas horas de parte de la CBC que ordenó la suspensión de movimiento de tierras y apertura de vías en el sitio donde se construye el terminal de transportes. Veamos lo que dijo el mandatario sobre el particular. Tras la medida preventiva dictada por la CBC, relacionada con la suspensión de actividades de movimiento de tierras y apertura de vías en un sector donde se adelantan las obras de construcción del terminal de transportes por ser catalogado como suelo rural, el alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez, señaló que la gerencia del proyecto ya está adelantando los trámites respectivos ante la entidad ambiental para aclarar la situación. Es de informar que la empresa de economía mixta del terminal está en este momento haciendo las diligencias oportunas, ya que ellos tienen toda su documentación soportada. Ya que por supuesto ellos han hecho su trámite también hasta el Ministerio de Transporte. Son ellos que en los próximos días deben de llevar la documentación para aclararle a la CBC para hacer el trámite de movilización de tierras que tengo entendido. Pero como este año sabemos de que el principal actor es el proceso político, primero fueron actores políticos los que salieron a generar este tema de información y acaparando el predio, el limonar con el predio del terminal. Son dos cosas totalmente diferentes. En el donde se está haciendo el terminal de transporte, el plan de ordenamiento territorial dice que el terminal debe ser realizado cerca al perímetro urbano y que por tal motivo sea por doctrina o demás, es la Secretaría de Planeación que debe orientar los usos de suelo, las licencias y demás. Y la autoridad ambiental, el tema de movilización de tierras que tengo entendido está adelantando la gerencia por parte del terminal de transporte. De acuerdo con el mandatario, este caso es muy diferente a lo sucedido con el predio del limonar, cuyas obras ordenó parar la CBC y agregó que son intenciones de contrarios políticos que quieren frenar el desarrollo de la ciudad. El predio tiene en este momento un problema estructural que primero se ha evidenciado que se construyó por fuera del polígono, segundo que tiene restricción ambiental por las colinas Bocajabo y por el canal o bando que recepciona las aguas en ese sector. A diferencia del terminal no tiene, en este caso, restricción ambiental. Entonces yo lo que observo es fake news, observo también dirigentes políticos que incluso no votaron el terminal de transporte porque no quieren el progreso de la ciudad y tienen en este caso una componenda política para beneficiar otra campaña. Es decir, ¿por qué no lo están haciendo ellos? No les gusta el terminal. Estamos verificando también y hemos llamado al director de CBC y demás para que no haya en este tema alguna maniobra política o situación al respecto. También es de aclarar que el proyecto de Limonar es de interés individual. Es decir, quien hoy está haciendo ese proyecto pues está lucrando y es un proyecto de carácter individual. En cambio, el terminal de transportes es un proyecto de interés general porque quien se beneficia es la ciudad de Cartago. Entonces, ¿qué mensaje le dejamos a la comunidad? Que estén tranquilos, que no hay ningún problema. Yo lo único que le digo es que mis adversarios políticos quieren detener el progreso y el progreso no se detiene. Vamos siempre hacia adelante en continuidad por el progreso porque esta ciudad seguirá siendo grande y linda como Cartago. El pronunciamiento del alcalde se dio durante los actos de socialización del proyecto de reposición de redes de acueducto y alcantarillado que se va a realizar en un sector del barrio Bellavista. Bueno, eso es una de las cosas que estamos nosotros haciendo. Es con hechos, no con dichos. Aquí muchos se recorren los pasajes de Bellavista en campaña. Nosotros nos los recorrimos y estamos haciendo obras. Estamos cambiando el acueducto y el alcantarillado de dos vías muy importantes para poder ingresar a los peajes, a los pasajes y en los pasajes vamos a dejar ya. Está orientado el presupuesto por empresas municipales para que no vaya a ser desviado, para que la gente de Bellavista se apropie de sus recursos, se apropie de la gestión y que sea quien sea el alcalde de Cartago y el gerente de las empresas municipales sepan que están destinados mil millones de pesos para intervenir todos los pasajes que conjuntamente con los otros recursos que hemos hecho en las vías, pues estamos haciendo de Bellavista también un lugar digno, un lugar que por supuesto habita gente buena y que muchos quieren hacer vías para sus urbanizaciones, mientras que nosotros hoy estamos reivindicando la dignidad humana y sobre todo gente buena trabajadora aquí en Bellavista y que tiene hoy la necesidad ambiental y de salud pública de cambiar su acueducto y su alcantarillado. Mañana en todo el departamento, como en el país, habrá una jornada masiva de vacunación donde se aplicarán dosis contra varias enfermedades. Pero hay una novedad, y es que a partir de este sábado, los niños, hombres mayores de nueve años también serán vacunados contra el virus del papiloma humano. Desde este sábado 30 de septiembre, los niños y niñas de nueve años en adelante tendrán la posibilidad de recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano en los puntos de inmunización del valle y del país. Hasta la fecha, el país solo contemplaba la aplicación de la vacuna tetravalente a niñas de nueve años en adelante, pero ahora se aplicará también a los niños y jóvenes menores de 18 años. A partir del 30 de septiembre cambia en el país el esquema de vacunación contra el cáncer de cuello uterino, que también es la causa de cáncer de pene, de orofaringe, de ano, y empezamos por primera vez en nuestra historia a cubrir los niños. A partir del 30 de septiembre, nuestros niños también tienen derecho a la vacuna de VPH y vamos a hacer una gran vacunatón el 30 de septiembre. Este sábado se llevará a cabo una jornada de intensificación en vacunación en 40 municipios del valle, la cual está dirigida a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, embarazadas y adultos que podrán acercarse a cualquiera de los 97 puntos de vacunación disponibles que estarán ubicados en las IPS públicas y privadas de los municipios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ese día vamos a acompañar también esta jornada con la toma de citología específica para el virus del papiloma humano en nuestros puntos de vacunación. Entonces estamos invitando a la familia entera, la mamá, sus niños y niñas para ser intervenidos tratando de evitar el virus del papiloma humano causante de un cáncer o de unos cánceres muy comunes en el área genital que producen un número muy importante de muertes. En la jornada los vallecaucanos podrán iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación para evitar enfermedades prevenibles por vacunas como poliomielitis, sarampión, influenza, COVID-19, tosferina, tétanos, rubiola, difteria, virus del papiloma humano, entre otras. Solo deben presentar el carné de vacunación. Este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Con una masiva jornada de vacunación de perros y gatos, el municipio de Cartago, por intermedio de la Secretaría de Salud, se une a la conmemoración del Día Mundial contra la Rabia que se cumple cada 28 de septiembre. Para el efecto, este sábado 30 de septiembre se desarrollará una gran jornada de vacunación de caninos y felinos en los siguientes puntos de la ciudad. Centro Comercial Lo Nuestro, Caseta Comunal del Barrio San Pablo, Coliseo de la Calle 20, Parque de Villa Elena, Polideportivo de La Arenera, Centro de Salud de Villa del Sol, Polideportivo de Ciudadela de Paz y Polideportivo de San Jerónimo. La jornada es gratuita y comenzará a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los perros y gatos a vacunar deben ser mayores de tres meses. Cinco nuevos semáforos de alta tecnología vienen siendo instalados en la ciudad de Cartago, con los cuales se busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en sitios de alto flujo vehicular. Bueno, los nuevos cruces semáforicos en el municipio de este año son cinco nuevos cruces semafóricos que estamos instalando. Ya hay tres instalados, un cuarto que está en próxima instalación, que son en la carrera tercera con calle 12, carrera quinta con 14 cerca a la catedral, carrera novena con novena, que están en proceso de instalación, y carrera once con calle 11, que también ya quedó instalado. Estos semáforos van a empezar a funcionar luego de una etapa pedagógica, probablemente la semana entrante. La presidencia de la Cruz Roja Colombiana, Unidad Municipal de Cartago, aclaró que la entidad no apoya ni apoyará ninguna campaña política y menos incidirá en el voto al que sus voluntarios y funcionarios tienen derecho como ciudadanos. Mediante comunicado, aclaró que las fotos que circulan en redes sociales corresponden a una visita que realizó uno de los candidatos a la sede, posterior a la cancelación del foro académico que la institución pretendía realizar con todos los candidatos. Este evento no se llevó a cabo por falta de confirmación de la mayoría de participantes. Señala que esta visita la aprovechó el candidato para conocer el trabajo humanitario y social, y en ningún momento se mencionaron propuestas, plan de gobierno u otros temas distintos a la misión, principios, valores y la labor de la institución. Gracias por continuar con Noticias NBC. El candidato a la Alcaldía de la Ciudad, Juan David Piebraíta López, habló sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la revocatoria de su inscripción como candidato a la Alcaldía. Actualidad política en Noticias NBC. Luego de que el Consejo Nacional Electoral negara la solicitud de revocatoria de su inscripción como candidato a la Alcaldía de Cartago, Juan David Piebraíta López envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y manifestó que su campaña está más fuerte que nunca. Dale la parte de tranquilidad a todos los cartagüeños que esta campaña de Juan David Piebraíta a la Alcaldía, que este equipo grande de trabajo que ama la ciudad, este pedacito de cielo llamado Cartago, este equipo de trabajo que solo tiene un objetivo y es que Cartago siga por la senda del progreso, está más vivo que nunca, más fuerte que nunca. Y vamos a las elecciones del 29 de octubre con toda la fortaleza y la convicción de Dios que con la ayuda de todos los cartagüeños, él, que es el único que quita y pone reyes, nos tendrá a nosotros como alcalde de la ciudad. Manifestó que con esta denuncia sin fundamento, solo pretenden ponerle trabas a su campaña. Yo me imagino que en la ciudad hay personas que cargan odios en su corazón, sentimientos negativos por los demás y pues a veces intentan frenar el progreso, el éxito que tienen los demás seres humanos. Nosotros aquí estamos prestos siempre a cualquier llamado de entidades de control, a cualquier llamado de cualquier entidad para dar la cara, para mostrar que actuamos con responsabilidad, con honestidad y con transparencia. Aquí estamos siempre prestos a cualquier llamado. Y a la comunidad cartagüeña, a todos los cartagüeños, a que no juguemos ese juego, a que no nos prestemos para ese juego de hablar con mensajes de odio, con mensajes que solamente llevan veneno y daño a los demás. Invitó a sus contrincantes a realizar una campaña sana, sin ataques y pensando en el desarrollo de la ciudad. Que aquí está la campaña de Juan David Piedradita, que es la campaña del amor, del perdón, del respeto, de la solidaridad. Y yo creo que eso lo hemos demostrado en cada uno de los ataques que nos han hecho, en cada uno de los daños que nos han intentado hacer. Hoy nos han acabado con todas las vallas que teníamos en la ciudad. Hoy nos han calumniado, hoy nos han injuriado, hoy me han amenazado, hoy nos han hecho de todo y aquí seguimos, fuertes, aquí dando la cara, con la convicción de que Dios está con nosotros y que el 29 de octubre, Juan David Piedradita será el alcalde de la ciudad. Dijo que las amenazas consisten en seguimiento a sus desplazamientos. No, simplemente fotos y mensajes y videos de cómo se sube una a la camioneta, de dónde sale, cómo sale, pero eso es para amedrentar. Yo no me detengo a ponerle cuidado a ese tipo de cosas. Sigo aquí trabajando fuerte por la ciudad en cada uno de los rincones de Cartago y con la mente y la convicción de que el trabajo de nosotros es el trabajo más juicioso, honesto y transparente que hay y que Dios el 29 de octubre nos pondrá a nosotros como alcaldes de la ciudad. Sobre otra posible demanda que estarían colocando por una supuesta doble militancia, el candidato de la coalición ASI Liberal, Más Progreso, Mejor Futuro, manifestó. Extraño porque el pool de abogados que me acompaña, incluyendo mi familia, que son muy buenos abogados, se lo digo a él, estamos aquí atentos para darle la cara y mostrarle al Consejo Nacional Electoral de que actuamos en buena norma. No sé si él conoce algún candidato a la alcaldía por parte del Centro Democrático para decir eso y pues no, tranquila que estamos prestos a cualquier llamado. El aspirante al Consejo Municipal de Cartago y actual integrante de la corporación Anderson Maya viene apoyando diferentes manifestaciones deportivas que realizan los jóvenes en nuestra ciudad. Actualidad Política en Noticias CNBC Como concejal de la ciudad, Anderson Maya Quintero viene apoyando diferentes actividades que desarrollan los jóvenes de Cartago en busca de utilizar sanamente el tiempo libre y practicar el deporte para mantener en buena forma física, así como representar los colores de la ciudad en eventos regionales y nacionales. El pasado fin de semana, el Parque del Barrio Álamos fue escenario de un evento nacional de calistenia, en el que cerca de 50 jóvenes de Cartago y otras ciudades del país compitieron para mostrar sus capacidades en resistencia y fuerza, bases de esta disciplina deportiva. Gracias. 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 El apoyo a quienes realizan actividades sanas ha sido uno de los propósitos de Anderson Maya. El apoyo a quienes realizan actividades sanas ha sido uno de los propósitos de Anderson Maya. Los resultados de su gestión con tan solo 14 meses en la corporación lo motivan a continuar trabajando por la ciudad, para lo cual espera el respaldo de la comunidad el próximo 29 de octubre. El apoyo a quienes realizan actividades sanas y las que hacen actividades sanas y la embajada de la ciudad, que se va a hallar en todo el mundo. Es decir, el apoyo a quienes realizan actividades sanas y las que reciben mandamientos sanas y las que actualizo a quienes realizan actividades sanas. Continuamos ahora con nuestra sección La Gobernadora en el Norte Si tienes entre 18 y 28 años de edad Eres un joven apasionado por el arte La cultura y el patrimonio cultural Atento porque esta convocatoria es para ti Hasta el 8 de octubre están abiertas las instricciones Para Estímulos Valle Arte Joven 2023 En nuestro Valle Invencible queremos incentivar La creatividad y la innovación cultural De nuestros jóvenes vallacocanos Nuestra Gobernadora, la doctora Cláudia Soltán A través de la Secretaría de Cultura Lanza por primera vez La convocatoria de Estímulos Valle Arte Joven Se seleccionarán 20 proyectos juveniles De todo el departamento Que resalten expresiones creativas En las distintas modalidades Arte Urbano, Cultura Digital, Patrimonio Cultural, Inmaterial y Cultura Ciudadana Los proyectos culturales elegidos Recibirán capacitación y formación en marketing Presentación y formulación de proyectos culturales De los preseleccionados Se escogerán cuatro proyectos A los cuales se les otorgará un estímulo económico De 5 millones de pesos Invitamos a todos los jóvenes De nuestro Valle Invencible Que quieran afianzar Sus procesos culturales de la región A que ingresen a través de nuestro portal web www.guayelcauca.gov.co Es la escultura en el menú convocatorios Donde encontrarán todos los requisitos De la participación Los esperamos Ya estamos de regreso con más noticias CNBC La institución educativa Antonio Holguín Garcés Está cumpliendo 31 años de servicio A la ciudad de Cartago Esta semana han desarrollado una serie de actividades Que concluirán este domingo Con un festival gastronómico Con un festival gastronómico A realizarse este domingo Primero de octubre Se cierra la programación Que se ha venido desarrollando Durante toda la semana Para celebrar Los 31 años De la institución educativa Antonio Holguín Garcés De la ciudad de Cartago Directivos, docentes, padres de familia Y estudiantes Están invitando a la comunidad cartagüeña Para que los acompañen Este domingo Desde las 9 de la mañana Cerramos esta maravillosa semana Con el festival gastronómico y bingo familiar El primero de octubre Que es el domingo Y todos están cordialmente invitados A venir a almorzar Con toda su familia Y a celebrar aquí Una maravillosa mañana Y tarde cultural Donde tenemos artistas Egresados de la institución Como Paula Andrea Narváez Brian Murillo El Orejón Gustavo Rúa Gabriel Millán Que nos va a honrar también Con su presencia Y muchos artistas más Tenemos el domingo El gran festival gastronómico Con bingo Donde también tendremos Unos centros de interés Que son los relacionados Con la parte cultural y artística Con canto, música, danza y teatro En la jornada de la mañana Todos nuestros estudiantes Y docentes Van a estar haciendo Sus presentaciones Y en la tarde Tendremos artistas invitados Aprovechamos para invitar A la comunidad A que participe masivamente Con sus familiares Con sus amigos De este gran festival gastronómico Y del bingo familiar Que vamos a tener En la institución Festival gastronómico En el Holguín Garcés Este domingo Una oportunidad Para compartir en familia Y apoyar los procesos educativos De una de las instituciones Más representativas De la ciudad Vamos a tener comida Cantantes Y va a estar Súper bueno Están súper invitados A este hermoso Festival gastronómico Que se va a presentar Este domingo Están todos invitados A un bingo Y a un festival gastronómico En nuestra institución Los estamos esperando Con mucha alegría Para que disfruten De nuestras comidas De nuestros platos Nuestros bailes Nuestras presentaciones Artísticas También van a ver Todos los productos De los De los Centros de interés Y van a Colaborar Con el sendero Ecológico De nuestra institución Vengan Los estamos esperando Gracias a un convenio Entre la gobernación Del Valle del Cauca Y la Universidad del Valle Los 42 Personeros Del departamento Acaban de recibir El título De especialistas En intervención Social Y comunitaria Los 42 Personeros Municipales Del departamento Mejorarán su trabajo Con la comunidad En los territorios Gracias al título Como especialistas En intervención Social Y comunitaria Que recibieron De la Universidad De la Universidad Del Valle Ustedes no saben La felicidad Que siento De haber logrado Cumplir Un compromiso Que hicimos Con la Universidad Del Valle A ustedes Los personeros Del Valle Del Cauca Y que por primera vez Logramos Darles Esta Especialización Así que Me siento Muy orgullosa De acompañarlos En esta ceremonia En la que Hoy ustedes Reciben Sus diplomas En especialización E intervención Social Comunitaria Esta especialización Se logró Gracias al apoyo De la Gobernación Del Valle El proceso De formación Se llevó a cabo De manera presencial Y virtual Como Ministerio Público Esta especialización Es un gran apoyo Y avance Porque vamos a poder Fortalizar a las comunidades Al sector campesino A nuestras mujeres A nuestros niños Un gran logro Agradecer De verdad A la Gobernadora Clara Luz Roldán Porque nos ha permitido A las 42 personerías Del Valle Del Cauca Herramientas Muy importantes Para poder impactar De manera positiva A nuestras comunidades Esta especialización En intervención social Comunitaria Que nos abre la puerta A esta alma mater Es de vital importancia Para todas las personerías Del Valle Del Cauca En nuestra labor Como Ministerio Público Para mejorar La atención En las personerías Municipales La Gobernación También hizo entrega De 42 computadores Lo que permitirá Agilizar El avance De los procesos Que se requiere En la ciudadanía Ya estamos De nuevo Con ustedes Esta semana En la ciudad De Tuluá Se desarrolló Una importante Actividad Se trata De la Feria Empresarial Mujeres Rurales En la cual Se vieron cita Productoras De todas Las regiones Del departamento Con un gran despliegue De la oferta De productos Campesinos La Gobernación Del Valle Por intermedio De la Secretaría De Desarrollo Rural Agricultura Y Pesca Llevó a cabo En Tuluá La Feria Empresarial De Mujeres Rurales Evento Que sirvió Para destacar La labor De la mujer Campesina Cuya fecha Central Se celebra El 15 De octubre Resaltar El valor De su trabajo Que contribuye A la economía Y seguridad Alimentaria De nuestro territorio Fue el objetivo Del evento Que contó Con el acompañamiento De la Policía Nacional Y de otras entidades Que tienen que ver Con el desarrollo De las zonas rurales Hoy tenemos Alrededor de 300 Mujeres rurales Para celebrarles Este día Y en honor A esa conmemoración Poderles decir Gracias Gracias por esa Gran labor Que hacen En el día a día En el campo Vallecaucano Para garantizar La seguridad Alimentaria De los vallecaucanos Pero que además De esta ardua tarea Tienen unas misiones Muy importantes En sus hogares Y es así Como esas mujeres Emprendedoras Luchadoras Ejemplos Hoy Por todos Esos motivos Y acciones Queremos Estar con ustedes En este Gran homenaje Que le hacemos Para nosotros Es un gusto Ser parte De este tipo De programas Y eventos Que realiza La gobernación En compañía Y acumulación Con las diferentes Entidades Agremiaciones Del departamento Y hoy por hoy Estamos mostrando Nuestro desarrollo rural Y deseamos A todos Que disfruten Un excelente día En este gran evento La policía La policía Acompañó El evento Con todas Sus especialidades Carabineros Y guías Caninos Infancia De adolescencia Seccional De investigación Criminal Grupo Gaula Y patrulla Púrpura Las cuales Están comprometidas Con la seguridad De quienes Aportan Desde el campo A la seguridad Alimentaria De los vallecaucanos Bueno Lo importante Es decir A la comunidad Y por lo menos En esta Feria Empresarial De la Mujer Rural Que la policía Nacional Está en todos Los ámbitos Por eso Me acompaña Cargabla También Realizando Campañas Preventivas Con el tema De la extorsión Me acompaña Carabineros Como ustedes Bien lo dicen Para el tema Rural Me acompaña También aquí Un componente Femenino Con el tema De empat De violencia De género Todo esto Obviamente Para decir A la comunidad Que la policía Nacional En todos los ámbitos Y que vamos a estar Apoyando con esta situación Así terminamos Esta emisión De Noticias NBC Un agradecimiento Por su compañía Y la invitación Para que estén De nuevo con nosotros El próximo lunes A partir de la una Feliz tarde Y feliz fin de semana Para todos El próximo lunes A partir de la próxima